Música Amigos y definitivamente ya nos encontramos en la escuela de modelaje Katis Egovia Y por supuesto, el día de hoy se está realizando un masterclass para hombres Y tras mío ya realmente se está realizando todos los tutoriales para maquillaje Así que no te pierdas esta nota Música Y bueno amigos, ya nos encontramos con una de las modelos realmente preciosa tu nombre Hola, mi nombre es Madaí, soy la actual Miss Chan Chamayo Y también enseño aquí a las pequeñas, aquí en Pasarela Pues invitarlos a todos a venir y compartir y aprender de la escuela de Katis Egovia Que nos está traiendo un paquete completo que es fotos, etiqueta, oratoria y sobre todo pasarela Para todas las pequeñas que queramos aprender y las adolescentes y las reinas también Y si ya lo saben, a Miss Chan Chamayo también les va a enseñar a modelar, ¿cierto? Claro, como hoy hemos estado aprendiendo con las pequeñas Han aprendido muy rápido y estamos avanzando Y espero que tengamos unas modelos acá en Huancayo también Como en Lima y tengamos una escuela de primera que es de Katis Egovia ¿De qué añito están viniendo aquí a la escuela de modelaje? Desde los 3 años hay niños, niñas y bueno, invitados todos Ahora, coméntame un poco, ¿qué te pareció el maquillaje que el día de hoy te realizaron? Pues un maquillaje fabuloso a uno de día Y bueno, recomendarles también a seguir a Rolo y a su maquilladora que son muy excelentes Los invitamos a todos, adolescentes, niños, niñas y las reinas Que queramos aprender modelaje, pasarela, etiqueta, fotopose A venir a Katis Egovia, la escuela de formación integral Katis Egovia La dirección es entre Lima y Libertad, número 2, allá Es Lima y Libertad, 589 Nos esperamos a todos Ya lo sabemos Y bueno, definitivamente ya nos encontramos dentro de las instalaciones De la escuela de modelaje de Katis Egovia y nos encontramos con Rolo, precioso Bienvenido Gracias Reina, ¿qué tal? ¿todo bien? Claro que sí ¿Nos puedes comentar un poco lo que el día de hoy se está realizando? ¿O se ha realizado? Bueno, lo que hice el día de la mañana y ahora es un rato en la tarde con los chicos Un masterclass de modelaje para hombres, de cómo posar, de tips, de poses, sonrisas, las paradas, cómo caminar Y también les asesore sobre los tipos de modelaje que existen Para que sepan que no solo existe un tipo de modelaje que no es solamente posar por una foto Hay desfiles de alta costura, hay desfiles de ropa de baño Hay desfiles para un montón de cosas, de todo tipo de ropa Es lo que tú transmites, es lo que siempre recomiendo a todos es sé tú mismo Es algo muy lindo, en verdad vengan acá los invito Katis también los invita Con un brazo abierto acá para todos y todas Y realmente van a aprender mucho No solo, como lo repito, no solamente para modelar, sino para su vida cotidiana Baby, don't hurt me, don't hurt me, no more What is love?